Hola mi gente querida, ¿cómo están? Bueno, en los últimos días se han sugerido muchísimos divorcios de pareja muy estable y ustedes dirán por qué, y es por este maldito calor que está aconteciendo en los últimos días y es que muchas parejas me han contado que la esposa le ha sugerido al esposo, por ejemplo viejo, ¿por qué tú no compras un aire acondicionado para la habitación, para que las cosas vayan fluyendo mejor entre nosotros? y entonces el hombre que cree que se la sabe toda y no se la sabe toda, de repente viene con un abanico cuello largo prestado de la casa de su mamá, y cuando están teniendo relaciones íntimas, entonces descubre que este abanico tiene un problema que es que sufre de epilepsia, y entonces comienza el abanico a hacer caca, 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 y entonces ahí la mujer sequilla bota al hombre por tacaño y por el calor